Vámonos con dos banderas, la gente sale por aquí llegó Montevillores, dice más o menos Así es el minguito social Y dice Yo estoy de un lado, si no soy patrario Navevo el bando, menos con 20 años Estudié pa' cago, me voy a presentar Soy hijo de Alfredo, de Chapo Solito Y a tu hermosa río Tomé los consejos de mis tíos, también de mis padres Entiendo el negocio, no me haces el delirio Yo soy Alfredito, el flujo vendrá Soy hijo de Alfredo, de Chapo Solito Yo soy hijo de Alfredo Yo soy hijo de Alfredo So Pasan tiempos con las armas Me gusta dispararlas Me gusta el villar Escucha el grupo norte Regalas playitas con los caballos Seguro en esto Y hace mi cumpleaños O cuando he vencido La vida ya está en el medio Seguiré trabajando Por esperanza que salga en el que fue Que ahí la de uno logra serpiente Dame atención Le volví a interacción Que nos vamos al rato ¡Adiós! ¡Adiós!